Hoy conoceremos al tercer sentenciado antes de la tercera gala de eliminación. Señoras y señores, llegó el momento del vallenato en Yo me llamo. Siempre digo, es momento de levantarse porque vamos a bailar en una sola baldosa, ese tipo de cosas. Ahora yo digo, es momento de cantar. Ay hombre, olvidarla es imposible. En la voz de Jorge Celedón. Gracias a la ganga, Jorge Celedón. Yo me llamo, yo me llamo. Yo me llamo Jorge Celedón. Ay vida mía. Ay hombre. Ay hombre. Yo me llamo, yo me llamo. La pagaré arriba. Ay oh. Olvidarla es imposible. Ay oh. Esto para mí es terrible. Ay oh. Si su amor yo no soy nada Ay, oh, qué vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien desde que a mi lado no estás Ahora no sé si lloro o si canto mis penas La voy a perder después que tanto iba a ganar Ay, oh, olvidarla es imposible Ay, oh, esto para mí es terrible 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 En el camino, Dios mío, no dejes que me vaya a odiar, la quiero como a nadie había querido, si vuelves se lo voy a demostrar. Donde esté se va a enterar, que no he vuelto a ser feliz, que mi vida no es igual, desde que ella no está aquí, cuando escuche esta canción, vas a ver que hay ansiedad, tengo fe de que mi son, donde esté la va a encontrar. Ay, olvidarte es imposible, ay, oh, esto para mí es terrible, ay, oh, sin tu amor yo no soy nada, ay, oh, qué vacío hay en el alma, ahora, y ya comprobé. Que no puedo vivir sin ella, nada está bien, desde que a mi lado no está. Ahora no sé, si lloro, si canto mis penas, te voy a perder, después que tanto iba a ganar. Ay, oh, olvidarte es imposible, ay, oh, esto para mí es terrible, ay, oh, sin tu amor yo no soy nada. Muchas gracias, ay, oh, sin tu amor yo no soy nada. Hasta yo me atreví a cantar en su presentación, la gente quiere otra. Bueno, en la próxima gala le ofrecemos otra. Definitivamente el Ecuador entero cantó con Jorge Celedón, el jurado entero cantó con Jorge Celedón y bailamos también. Ay, el jurado entero cantó, quisiera, quisiera cantar en serio, eh, Jorge Celedón, mira, tú tienes a tu favor un género musical, eh, muy popular en el Ecuador, muy popular. Ahora, lo que tú estás haciendo está muy bien, de hecho, voy a empezar a cogerle cariño al vallenato por ti, porque me gusta lo que haces, cómo lo transmito. Ay, hombre, ay, hombre, échale. Es que tu capacidad de interpretar el vallenato es increíble, es impresionante, o sea, te sale de adentro, te sale del alma. Me influye. Mira, lo único que puedo decirte es que solo noto una diferencia en tu timbre, el tuyo es un poquito más agudo, pero es, es algo, no es un gran problema, yo lo veo así. Te felicito, bonita presentación. Bueno, eh, Jorge, yo, yo, a mí me fascina el vallenato, particularmente esta canción, y entonces, eh, pongo la vara alta para poder, eh, juzgar aquí, o sea, eh, 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 he cantado con Jorge Celedón, conozco su voz, conozco la energía que pone en el escenario, y entonces, eh, tú, eh, yo te estaba observando con particular atención, y lo has hecho realmente muy, muy bien. Te felicito por eso. Gracias. Y has logrado, has logrado poner la esencia del vallenato acá. Estas son esas canciones que uno canta con el carro del corazón. Y así la estaba cantando. Sí, porque esta canción, yo la he cantado, la he cantado también en vivo. La he cantado, claro, toda la canción. Y entonces, eh, es de esas canciones para tomarse en una noche de esas, de, de, de dolor, con los compadres que lo salven a uno de una pena. Ay, hombre. Sí. Ay, hombre. Y tú, y tú lo has hecho aquí, y mira cómo estuvo la respuesta del público que te recibió con ese aplauso. Eso es lo que vale. Felicitaciones. Muy bien. Gracias, maestro. Jorge Celedón. Muchacho, imagínate, la gente todavía lo dice muchacho porque le tiene tanto cariño a Jorge Celedón. Ya tiene sus años, eh, estragaños además, porque se lo ve súper joven. Él escribió esta canción en el 2002 y en el 2004 se hace muy famosa y él hace una fundación que se llama Ayombe. Una fundación que es para ayudar a todos los niños de los escasos recursos porque él es un ser muy, muy carismático, muy querido, muy generoso. Y precisamente lleva el nombre de, de su fundación, esta canción. Yo voy a ser meticulosa en tu, en la apreciación física. Hay que ir puliendo detalles porque yo quiero que haya vallenato para rato. Mira que mientras nosotros estamos diciendo a la gente que hay que bajar de peso, que no sé qué, es un poco más llenito, ¿no? Jorge Celedón. Eso es complicado, no sé, pero, pero así es, Jorge Celedón. Ay, pero qué rico tener que comer más. No, 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 cuidado, no es tanto, ¿eh? O sea, no es cuidado. Personalmente, en la tele, en la, en la, en la, en la presentación así de flaco, entonces es más llenito de, de cara. Probablemente de cara. Entonces ahí no hay nada que hacer porque no creo que un poco de... No, pero Jorge es flaco, es, está... ¿Así flequito? Sí, no sé si tan flaco porque tú, eh... En tal caso vas a tener la suerte de poder comer lo que quieras. Tú debes usar una, un pijama. O sea, perdónenme, pero ¿qué talla usa Jorge Celedón y qué talla usa él? No, él usa un pijama con una sola raya nomás, por lo que pasa. Pero, pero no, están parecidos. O sea, yo, yo lo veo más llenito y, y debe ser la cara y eso es más complicado porque no te vamos a poner rellenos. No. Tampoco. Algodones. Algodones ni nada por el estilo. Pero es un detalle, la ropa está perfecta. Yo quisiera, sí que, eh, eh, yo noto algo en tu mirada a ratos. Mira, mira el video, mira, mira este video y mira el video de Jorge Celedón. Dirígete más al público, dirígete más a la gente. Yo no, yo noto, eh, como que tienes un poquito de vergüenza. Es un género musical que lo estás interpretando recién. Si mal no, 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 no entendí que anteriormente hacías otro género. Y escogiste un buen género, como dijo Jordán al principio, porque el vallenato es, es muy querido. Y en la zona de Manaví, ya lo he dicho antes, es un género que la gente lo idolatra, lo encanta. Lo estás haciendo muy bien porque traes el vallenato acá. Oye, no, 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 no dejes nunca de, 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 de hacer el, échale, eso es típico de Jorge Celedón. Échale, esa, esa animación, nunca. ¡Y vipítale! ¡Eso bien! ¡No lo haces muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo despedimos a Jorge Celedón del escenario de Yo Me Llamo! Nosotros aquí tenemos la solución para los cachetes de Jorge Celedón. Bueno, nos divertimos también con las ocurrencias de estos chicos, pero cuando llega este momento nos atacan los nervios a todos. Juanes, ¿por qué dices así como tú prácticamente cuando te entrevisté te autosentenciaste? Es que sabía que mi grupo era de la muerte, todos son muy buenos imitadores y sabía que de un traspié me podía mandar a la sentencia, pero sí, así es el concurso de que darle para adelante, yo pienso que para la siguiente gala voy a hacer las cosas mucho mejor. El grupo de la muerte, dices tú, porque tienes competidores muy fuertes. Bueno, sí, estamos de acuerdo, es una decisión muy difícil, yo no les deseo suerte a ustedes, sino que les deseo suerte al jurado, porque ahora sí la decisión está difícil. Gracias por ver el video. Gracias.